Hola a todos, mi nombre es Fernando Grinóvero y quiero invitarlos a leer el artículo que escribí junto al equipo del Centro Privado de Cirugía y Coloproctología titulado Tumor de Células Granulares Perianal. Una presentación de caso y revisión de bibliografía de esta patología poco frecuente de difícil diagnóstico que debemos tener presente al momento de evaluar un paciente con una lesión perianal asintomática o poco sintomática. Espero sea de su agrado. Saludos.